Yo solo vivo para la vida Y tú vives solo para mí Vamos a vivir felices Y de la vida Solo pudiéramos reír Yo solo vivo para ti Y tú vives solo para mí Vamos a vivir felices Y de la vida Solo pudiéramos reír Si seguimos al pasar de los años ¿Por qué no gritamos vive el amor? Si es que a la vida no le hacemos daño Para querernos y siempre los dos Si es que a la vida no le hacemos daño Para querernos y siempre los dos Que bien que me siento Cuando me acaricia Cuando tengo cerca Su aliento y su risa De ti me enamoro Ay que dulce niña Y cuando me besa Como me capricha Con sentimiento Miguel Jiménez Y su cumbia Chau ¡Suscríbete! 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 Yo solo vivo para ti Y tú vives solo para mí Vamos a vivir felices Y de la vida Solo pudiéramos reír Yo solo vivo para ti Y tú vives solo para mí Y tú vives solo para mí Vamos a vivir felices Y de la vida Solo pudiéramos reír Si seguimos al pasar de los años ¿Por qué no gritamos vive el amor? Si es que a la vida No le hacemos daño Para querernos y siempre los dos Si es que a la vida No le hacemos daño Para querernos y siempre los dos Que bien que me siento Cuando me acaricia Cuando tengo cerca Su aliento y su risa De ti me enamoro Ay que dulce niña Y cuando me besa Como me capricha No le hacemos daño Y cuando me acaricia De ti me enamoro No le hacemos daño No le hacemos daño No le hacemos daño ¡Gracias!